Si tiene que tener alguien presión, son ellos. Rubén Galvez, Zidane y Pinillo se analizan la actualidad del recreativo de Huelva en la previa del partido ante el Málaga de este fin de semana en la Rosaleda. Cuarto y quinto clasificados se enfrentan en un partido de otra categoría. Presión, yo creo que al final, si tienen que tener alguien presión, son ellos. Nosotros tenemos que ir a competir, a disfrutar, que se me entienda el disfrute. Igual nos tocará también sufrir durante los 90 minutos, pero nosotros vamos a competir, a jugar nuestro partido, que nos marcamos el objetivo de ir partido a partido. Y así que nosotros vamos, creo que tenemos más que ganar que perder allí, así que vamos con toda la ilusión del mundo. Sí, está claro que ellos también tienen un planteamiento muy similar al nuestro y es un partido como, yo lo veo como cualquier otro, va a ser un partido muy complicado, sí que es verdad que jugamos contra un muy buen equipo. Y bueno, vamos a intentar plantear lo mismo. Tener el balón, desgastar al rival y que se vayan abriendo espacios para luego conseguir crear ocasiones, llegar a portería contraria y marcar gol. Además, los futbolistas del Decano vuelven a aclamar por las malas actuaciones arbitrales que siempre caen de la misma moneda, ya sea en forma de no amonestar la reiteración de faltas o las flagrantes negligencias como la del penalti no señalado en el pasado partido ante el San Fernando. Una vez que ves las imágenes, yo creo que el único que no lo vieron fueron los árbitros, tanto el juez de línea, porque para mí le he hecho más culpas al juez de línea que al árbitro, porque al final el árbitro sigue a la pelota, pero el juez de línea está justamente al frente y después a raíz de esa jugada viene el gol. Y es como tú dices, parece que no se le puede hablar, te ves el cuarto árbitro, no sé si ya vienen premeditados o que hablan entre ellos, pero el cuarto árbitro siempre te lo encuentras en nuestro banquillo. Fue un mazazo en el momento del partido en el que estábamos y justo después de, como tú has dicho, después del penalti a Antonio Domínguez que en la siguiente jugada nos marcarán gol, pero bueno, nos quedamos con, como tú has dicho, que el equipo se supo reponer bien a la situación, conseguimos empatar, buscamos los tres puntos como buscamos desde el inicio del partido, pero bueno, al final ahora en la competición muchos equipos se juegan más que nunca y los partidos son también fuera de casa, importante puntuar, porque estos puntos a final de temporada van a servir. En lo personal, Pinillos busca volver a tener minutos tras dos partidos en el banquillo y Rubén Galvez contento por estar en el mejor momento de su carrera deportiva. Desde que llegué al año de tercera red me encuentro bastante bien, cómodo, con la confianza del míster y eso al final uno intenta agradecérselo dentro del campo y la verdad que sí que me encuentro bastante bien, contento por cómo se me está dando en el campo. Yo me centro en entrenar bien todos los días, en que el míster vea que estoy disponible y que en cualquier momento que me necesite puede contar conmigo y luego bueno, ya es decisión suya, él saca a los jugadores que cree que están en mejor momento y al final el equipo está muy bien. También creo que en muchos partidos los cambios aportan mucho al equipo. Domingo a las 12 de la mañana, Málaga-Recre, partido por todo lo alto en el que casi 2.000 onubenses acompañarán a su equipo. Gracias. 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 Gracias.